Buenos días, muy buenos días. Hoy aprenderemos a saludar en español. Bienvenidos. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2021. El tema para hoy es los saludos. Y el objetivo de la clase hoy es los estudiantes pueden saludar en español durante los tres tiempos del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Muy bien. La frase del día de hoy es use la máscara por favor. Use la máscara por favor. Muy bien. Vamos con la clase. Empezamos con el vocabulario que utilizaremos en la clase del día de hoy. Los saludos. Muy bien. Empezamos. Los saludos. The greetings. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Encantado. If it is a boy. Encantada. If it is a girl. Encantado. Encantada. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Señor. Señora. Señorita. Señor. Señora. Señorita. Ahora vamos a poner en práctica este vocabulario. Estas palabras las vamos a usar en las conversaciones. Entonces. Entonces. Tenemos. Hola. Buenos días. Señor. O. Hola. Buenos días. Señora. O. Hola. Buenos días. Señorita. You can add the last name of the person. Example. Buenos días. Señor Martínez. Buenos días. Señora Campbell. Buenos días. Señorita McCornick. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Felipe. ¿Y tú? Me llamo Mauricio. ¿Y tú? Me llamo Lorenzo. Me llamo David. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Bienvenidos a mi clase hoy. Y estamos en contacto. Hasta pronto. Buenos días estudiantes de Español 2. Hoy aprenderás cómo saludar en español. Vámonos. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2021. El tema para la clase hoy es los saludos y las descripciones. Los estudiantes pueden saludar en los tres momentos del día. En la mañana, en la tarde, en la noche. La frase para hoy es, use la máscara, por favor. Use la máscara, por favor. Muy bien. Vámonos. ¿Y tú cómo eres? ¿Cómo crees que tú eres? ¿Qué dicen las personas en tu entorno acerca de tu personalidad? ¿Eres serio? ¿Eres organizado? ¿Eres inteligente? ¿Cómo eres tú? ¿Mentalmente o en personalidad? No físicamente. ¿Cómo crees que eres tú? ¿Eres dedicado? ¿Eres muy, muy desorganizado? Muy bien. Hoy aprenderemos descripciones también. Vamos con el vocabulario de los saludos. Los saludos. Vamos a aprender a saludar en español. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Los tres momentos del día. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. O simplemente decimos, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mauricio. Me llamo David. Me llamo Miriam. Encantado. Boys, encantada. Girls. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Señor. Señor. Señora. Señorita. Señor. Señora. Señorita. We're going to put in context these vocabulary words. And we have an example here. Buenos días, señor Martínez. Buenos días, señor Campbell. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Felipe. ¿Y tú? Me llamo Lorenzo. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Also, we're going to be working today on descriptions. We're going to describe ourselves. We're going to describe our family members. And we're going to describe our friends. Or maybe your classmates. We're going to go with this topic now. Las descripciones. ¿Y tú cómo eres? ¿Cómo eres? Atlético. Alto. Bajo. Serio. Tímido. Organizado. Inteligente. Interesante. ¿Cómo eres tú? Voy a repetir los adjetivos descriptivos. Tenemos una lista de adjetivos que describen a las personas. Vamos a ponerla en Google Classroom. Muy bien. Empezamos. Atlético. Alto. Bajo. Serio. Tímido. Organizado. Inteligente. Interesante. And more. Muy bien, estudiantes. Espero que hoy hayan repasado los saludos y algún vocabulario relacionado con las descripciones. Vamos a hacer algunas actividades en clase para perfeccionar el uso de los saludos y las descripciones de las personas. Ya nos vemos en clase. Hasta pronto. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estudiar español? Dos preguntas que hoy vamos a responder. Muy bien. Hoy es día miércoles 20 de enero del año 2021. El tema para hoy es, ¿por qué estudiar español y quién eres tú? El objetivo de la clase es, los estudiantes pueden presentar información sobre ellos mismos, sobre sus expectativas en el estudio del idioma español. Muy bien. Y la frase para hoy es, por favor, use la máscara. Use la máscara, por favor. Muy importante. Muy bien. Ahora, vamos a la clase. Estudiante de Español 3. Hoy tenemos dos preguntas a responder. La primera es, ¿quién eres tú? Y la segunda, ¿por qué estudiar español? Vamos con la primera pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Valores. ¿Qué valores tienes como persona? ¿Cuáles son tus sueños como persona? ¿Cuáles son tus planes futuros como persona? Y finalmente, ¿cuáles son tus temores? Como adolescente que eres o como estudiante de bachillerato que estás a punto de graduarte y vas para una universidad, para un college, university. So, please describe yourself using these questions. Vamos con la pregunta número dos. Why study Spanish? What is the reason that motivated you guys to be in this class today and this semester? Razones de tu elección. What are the reasons for your choice? What are the reasons for your choice? Spanish and your career. The future career, how you're going to use Spanish in your future career. How do you think that Spanish is going to be available as set at the moment of applying for a job or maybe opening your entrepreneur. What is the Spanish level and the Spanish necessity in your career? What about your strengths and weaknesses in Spanish? Mr. Martinez, my speaking is my strengths, but my grammar is my weakness. And how you can solve, how you can tackle or overcome those difficulties. And how you can use your strengths to overcome your difficulties or your limitations when learning or speaking or writing or listening or reading Spanish. Finally, Spanish in your life. How do you use Spanish nowadays? Do you use it? When do you use it? How do you use it? Do you have on internet friends? Do you chat? Do you have conversations? Do you use Spanish at home? Do you use Spanish when you go to a Mexican restaurant? What is that daily use of your Spanish? Don't lose it. Use it. Okay. Muy bien, estudiantes. Vamos a hacer ese trabajo el día de hoy en una presentación. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta pronto. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Gracias.